¡Suscríbete! 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 Marioneta del Mysado En este escenario de vida Buscando mi propio sol Cuestioné y guío Las cuerdas empecé a ver En el acto de preguntar Comenciar en hacer Rodeado de rezos y respuestas Inmundo, sé tanaro La Marioneta despierta Y su sombra tembló ¿Quién mueve mis hijos? ¡Me atreveme a preguntar! Estuví en el silencio la fuerza para acopar mis hilos, mis reglas mi escenario para cambiar el teatro se desmaneció la marioneta tomó el control saliendo de la oscura cuelga finalmente encontró a unista de su sol no más una marioneta sino un ser pensante más bien cuestionante cuestionando por el tiempo en tu encantada instante existir es delirante hilos que me mueven higiencias que me ciegan en esta danza de ti eres quien realmente juega buscando verdades en un teatro de papel me perdí en el acto olvidando mi pincel aquí está sin pincel busco un escape un respiro del tormento que llevo de un lugar donde dolor no me alcance un refugio un momento no hay respuestas solo silencio en la púsqueda solo encuentro ni reflejo un diálogo sin fin entre la fe y la razón donde estás en este mal donde tengo más solución ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.